El grupo va a cantar la canción de Por el Costado de la Vía. Por el Costado de la Vía, una melodía de melancolía, las piedras que estás en armonía, de una terminal que te conocía, a mitad de camino te encontré, y vos te reías, pero no sentías, tomé ese tren y no venías, tan solo escribías, pero no leías. Todos tenemos una guía, en esta vía, paralelas vías, y también ya llenas de ironía, a mitad de camino te encontré, y vos te reías, pero no sentías, tomé ese tren y no venías, por el costado de la vía, una melodía de melancolía, por el costado de la vía, una melodía de melancolía, por el costado de la vía, una melodía de melancolía, por el costado de la vía. Todos los vecinos acá tenemos nombre, apellido y domicilio en la zona, a nosotros no nos paga nadie, a nosotros no nos mantiene nadie, nosotros estamos luchando por nuestros derechos, y por los derechos de todos los vecinos y de todos los uruguayos. El gobierno le está vendiendo el Uruguay a una empresa, y la oposición no aparece denunciando al gobierno, esa es la realidad. Acá la clase política está totalmente comprada, o no sabemos, pensamos que no puede estar desinformada, porque acá, cuando suceden hechos muchos menores, todo el mundo los aprovecha, acá todo el mundo hace silencio. No queremos el tren de UPRM, queremos defender nuestro derecho a la vida, a la salud, a la convivencia con nuestros vecinos, nosotros queremos defender la industria nacional, queremos defender el comercio nacional, no de una empresa extranjera que se va a llevar toda nuestra riqueza y nuestras vidas. Resulta que se han acercado vecinos que son de Colón, que recién están enterados, y nosotros volvemos a informar para aquellos vecinos que no tienen conocimiento. Por estas vías y por dentro de nuestras casas va a pasar un tren, el tren para UPM, una pastera que se va a instalar en el Río Negro, con todos los beneficios que le da el gobierno en Zona Franca, una empresa que no va a pagar un peso de impuestos, impuestos que pagamos nosotros habitualmente, y que en realidad tampoco va a dar los puestos de trabajo que el gobierno está planteando. La mentira oficial de esa empresa tiene dentro de su proyecto este tren, un tren que va a pasar no por estas vías, por nuevas vías porque esto se va a desmantelar todo de acá a paso de los toros, y lo que se va a construir es una vía para un tren que va a pasar entre 60 y 80 kilómetros de velocidad por dentro de nuestras casas, cargando químicos para la empresa, ácido sulfúrico, hipoclorito, va a cargar celulosa, 4 millones de toneladas de celulosa al año, un tren que le sale a este pueblo aproximadamente 400.000 dólares por día durante 20 años. Todo lo que nosotros decimos es verdad y se encuentra en los documentos que ha puesto de manifiesto el Ministerio de Transporte. Acá no hay ninguna previsión para la seguridad de nuestras casas que van a estar sometidas a vibraciones. Nuestros cuerpos van a estar sometidos a vibraciones. Nuestra salud va a estar sometida también a las emanaciones y a los ruidos continuamente porque van a pasar hasta 50 trenes por día. Hay casas que quedan a 8 metros, hay casas que quedan a 10 metros, hay vecinos que van a ser desalojados a pesar de venir cuidando las vías durante 20 años, las vías que no cuidó el gobierno, esa gente se queda sin casa. Hay pueblos enteros que quedan divididos como Sarandí Grande en dos partes. De un lado la policlínica, del otro lado la escuela, del otro lado el sanatorio. Nosotros quedamos divididos porque con esos trenes no vamos a poder cruzar como estamos cruzando ahora. Porque con esos trenes no va a poder existir más esta feria, ni la feria de Sallago, ni la feria de Peñarol, ni la feria de Colón. Todo va a quedar eliminado. Ahí están los puestos de trabajo que nos prometen. Son puestos de trabajo que cesan. El Paso Molino va a quedar dividido en dos también. Para cruzar vamos a tener que esperar que crucen los trenes. Porque los trenes de 7 cuadras de largo tienen prioridad las 24 horas, los 365 días del año. ¿Quién nos puede mentir que acá va a haber trenes de pasajeros? Los documentos oficiales dicen que no están previstos los trenes de pasajeros. Pero además de eso tenemos 3 años de obra. 3 años de desmantelamiento de todas las vías. 3 años que van a estar nuestras casas sometidas a ruidos, a roedores, a ratas, a vibraciones. A nosotros que nos preocupa tanto la seguridad, también a la inseguridad. Pero además van a desmontar todo este verde que nosotros estamos viendo hoy, porque esas vías tienen que estar limpitas. Y para mantenerlas limpitas las van a regar con químicos. No los dicen. Hoy se usa glifosato. Esa es la vida que nos está sometiendo este gobierno. Y esta es la vida a la que aparte de someternos el gobierno guarda silencio la oposición. Porque ninguna información se nos ha dado. Por eso nosotros venimos a informar. Y nosotros somos vecinos. Vecinos que viven acá. Vecinos que viven en Capurro. Vecinos que viven en Sayago. Vecinos que vinieron del interior y que son de Sarandi Grande. Pero además hay mucha gente que nos está apoyando. Porque el problema acá no es solamente de los que vivimos al costado de la vía. El problema es para los 5 departamentos que cruza este tren. Y el problema es para todo el Uruguay cuando se instale esta planta. Porque nos van a dejar el Uruguay como un conjunto de carreteras. Como un montón de vías. Como un montón de salidas para la extracción de una empresa que lo único que se va a llevar va a ser árboles. Y que no va a dar nada de trabajo. Nos van a imposibilitar que nuestros niños vayan a la escuela que está del otro lado de la vida. De la vía. Nos van a dificultar que llamemos una emergencia que va a quedar francada. Porque van a pasar estos trenes de 8 cuadras de largo. Aproximadamente 50 en el día. Entre 30, 40, 50. No sabemos porque de nada informa. Nos van a dejar sin casa. Nos van a afectar la salud. Todo eso es el precio que se está pagando. Para que una empresa multinacional se lleve de otras riquezas. Sin dejar un peso. Con las mentiras oficiales de los puestos de trabajo. Con el silencio de la central de los trabajadores que está negociando cláusulas. Está negociando cláusulas. Nuestra central de trabajadores con UPM. Nuestra central de trabajadores va a Finlandia con nuestro presidente y levanta la mano haciendo ver verdad como si nos estuviera defendiendo. Esa es la situación en que vivimos. Estamos peleando contra el gobierno. Estamos peleando contra la clase política. Estamos peleando contra la justicia que tampoco ha asumido nuestras defensas. Porque las denuncias que hacemos las pueden tomar de oficio. ¿Verdad? Acá todo es mediático. Acá el ministro Rossi hace un acto en la estación central simbólica con la sinfónica. Con una vía traspasando. Como una forma absolutamente mentirosa. Que ese es el rescate de nuestra querida estación central. Acá no va a haber trenes de pasajeros. Acá vamos a quedar divididos por nada. Sin nada a cambio. Dejando nuestra salud, nuestra vivienda y viendo afectados todos nuestros derechos consagrados en la Constitución. Y fórmese vecino, entérese, opóngase. No sea cómplice, si es que lo sabe, de esta mentira oficial. Todos juntos, todos juntos podemos. Todos juntos podemos revertir esto. Cuanto más seamos, cuanto más seamos, más le vamos a mostrar al gobierno que no estamos de acuerdo con esta mentira. Y a los finlandeses que no estamos de acuerdo con que nos vengan a colonizar. Nosotros no queremos este tren para esta planta. Nosotros queremos un tren de pasajeros y para cargas de la producción nacional. Nosotros no queremos que se inunden los campos. Nosotros no queremos que haya poblaciones inundadas por este proyecto. Hoy nos ocupa la vía. Pero la vía es parte de toda esta propuesta que dentro de 15 años va a dejar un país. Desbastado, sin producción, con vías, con carreteras, que no son para nosotros y que nosotros no vamos a usar. ...de encargarse de decir que acá no va a pasar nada, que los impactos no van a ser tales. Que fueron las mismas respuestas que nosotros encontramos cuando teníamos esta reunión con el ministro Rossi, ...con Nario de la Dinama y con Fetelich. Entonces, o sea, los grandes medios, en realidad los medios masivos, lo que se hacen es eco, es de eso, ¿no? O sea, de un poco, o sea, de una campaña de incredulidad, ¿verdad? Como que nosotros estamos exagerando, que no va a ser tan así, que van a pasar trenes que son del primer mundo, ...que va a traer desarrollo, progreso, trabajo. Cuando sabemos que no se está hablando de nada de eso, y que son trenes que pasajeros, ...que van a estar tragadando productos tóxicos, la gente no lo sabe. O sea, el impacto es terrible porque cuando uno se acerca y empieza a hablar con la gente, ...la gente, claro, obviamente, al principio queda sorprendida, ¿verdad? Porque mucha gente no cree, y otra gente queda muy sorprendida porque son, o sea, es una información que no conoce, ...que esto debería haber desplazado, o sea, es un derecho que también está en la construcción, ¿verdad? O sea, tener el derecho a la información, porque estamos hablando de derechos que son básicos, ...la vivienda, el medio ambiente, la salud, y no, no se sabe. ¿Cuál es el recurso que se está presentando? La Junta que se está firmando, ¿para qué concretamente? Bien, en cuanto a recursos, estamos presentando diferentes recursos, ¿verdad? En este momento lo que estamos haciendo es presentarnos como vecinos y vecinas juntos en esta, supuestamente, ...que se llama puesta de manifiesto, que abrió la Dinama, la División Nacional del Medio Ambiente, ...que yo les contaba, que supuestamente es una instancia de consulta a la población, ...donde ahí las personas podrían consultar, bueno, ¿de qué forma están afectados?, ¿por qué se hace esto?, ...¿a cuántos metros queda la traza de mi casa?, ¿cómo va a ser afectada el crecimiento de mi casa?, ...la salud, ¿qué pasa con la violación y todo eso?, y se abre esa instancia que es vía web. El vía web tampoco se dio a conocer por los medios, nosotros nos enteramos de la apertura, ...a través de la censuridad del vecino que nos manda un mail al grupo, pero en realidad no sería una discusión extendida a toda la ciudadanía. Entonces, esto termina el 18, es muy complejo ingresar, eso se lleva a un link, donde hay un resumen que tiene, ...esos otros, ¿verdad?, 115 páginas, ¿verdad?, ese es el resumen de la Dinama, de la evaluación ambiental, ...o sea, uno de los pasos que estamos con el show, y eso lleva a mil pico de páginas, ...que sería, digamos, la evaluación en esta etapa, o sea, sumamente morroso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una juntada de firmas, donde hacemos nuevamente todas estas consultas, ...qué pasa con la información, qué va a pasar con nuestras viviendas, digamos que es una apuesta de manifiesto en general, ...con un grupo grande de vecinos que la vamos a presentar personalmente y en papel en estos días, ...ahora, cuando se termine la apuesta de manifiesto, que luego el 21 van a ser una audiencia pública, ...este, inaugurando un polideportivo, eh, que tampoco se salió a ir, este, por los medios, por los medios pasivos, ¿verdad?, ...pero no estamos enterando que, bueno, allá iremos. ...a nivel, no tenemos información a ustedes. ...eh, otra, otra acción que, que también se está presentando en el Parlamento, ...porque obviamente nosotros estamos en coordinación, que en este, con UPM2 no, ...y se están presentando recursos de constitucionalidad, que también, ya se presentaron 300 firmas, ...y, este, y la idea es cómo seguir juntando firmas. Y estamos en contacto también con, este, con diferentes pueblos del interior, ¿no?, ...porque, como les decía, son 273 kilómetros. Sarandí Grande es un pueblo que queda partido en medio, ...le va a quedar, este, por ejemplo, los comercios de un lado, la escuela de un lado, este, ...el hospital del otro, entonces, ellos ya juntaron 1500 firmas que también están presentando. Este, también estamos en contacto con gente de San Carlos de Polanco, ...porque les quieren seguir la cota, y están juntando firmas que les aman, ...no a la cota 81, porque si pasara eso, y levantaran el nivel del agua, ...se quedan sin el balneario de San Carlos de Polanco. Entonces, estamos en contacto con todo eso. ¿Qué es para dónde? ¿Para dónde era? Nosotros para acá hay 4, 10 horas, nada, tira. A Radio Pedal. ¿Radio? ¿Pedal? Adiós Pedal. ¡Qué chicharrule! ¡Gracias! ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? ¡Ni idea! ¡No, no, no! Sí, no, pero, vecino, tenemos 200 de tren. Ya, mi bien, ya me vas a pasar, gracias. Hola, perdón. ¿Ese tipo de tren que va a pasar por acá? Bueno, acá va a pasar por acá. Nosotros somos vecinos. ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? Perdón, señora. ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? Dale. Gracias. Perdón. ¿Qué chicharrule? ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? Bueno, los vecinos están animando porque no sabemos. Bueno, muchas gracias. Van a pasar trenes que nos van a cortar el barrio. Bueno, muchas gracias. ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? No. No. Ahí tienen esto lo que va a pasar por dentro de nuestras casas. Bárbaro. ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? No. No, pero ahora la verdad es que bueno. Gracias. ¿Qué chicharrule va a pasar por acá? Ya me dieron adelante. Sí, ya no tiene el tal. Perdón. ¿Qué chicharrule va a pasar por dentro de nuestras casas? Bueno, eso es lo que va a pasar ahora a partir de... Gracias. De nada. Perdón. ¿Qué chicharrule va a pasar por dentro de nuestras casas? Bueno. Esto es lo que va a pasar por dentro de nuestras casas. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenía mi patrón, pero hace un momento... ¿Qué chicharrule va a pasar por las vías? De Sallago, Peñalol. Esto es lo que va a pasar por dentro de nuestras casas. Señora, ¿hay el tipo de tren que va a pasar por acá? ¿Conoce el tipo de tren que va a pasar por acá? ¿No? Infórmese, señora. ¿Te dieron volante? Sí, gracias. ¿Sabías algo antes? Sí, sabía, escuchado. Bueno. Señor, ¿usted sabe el tipo de tren que va a pasar por acá? No tengo idea. Señor, le informamos a los vecinos. No, gracias. ¿El tipo de tren que va a pasar por acá? Bueno, gracias. Perdón. Mamá, ¿tú por acá es el tipo de tren? Sí, ya me dieron, gracias. ¿Me atendieron los vecinos? Sí. Gracias, gracias. ¿Usted sabe el tipo de tren que va a pasar por acá? No. Bueno, esto es lo que va a pasar por dentro de nuestros barrios. Gracias. El tren que va a pasar por dentro de nuestras casas. Ah, bueno, chau, cabrón. Gracias. Gracias. ¿Qué es el tipo de tren que va a pasar por acá? ¿Por Señorol, por Collao? ¿El tipo de tren? El tren que va a pasar, el nuevo tren. ¿Ten lo le das la rosa? Bueno. ¿Este es el nuevo tren que va a pasar? ¿El de UPM? ¿El de UPM? ¿Y esas son las características? No, sí, yo conozco el tren más. Bueno. Bacana. ¿Cómo te informaste? ¿Eh? ¿Cómo te informaste? Por medio, yendo. Ah, pero por información oficial, ¿sos de por acá? Sí, vivo en Polón. Ah, ¿y te convocaron a una reunión para informarte? No, no me gustaría. Bueno, tenemos una página de tren, si querés, para conectarte con nosotros. La idea es... Me interesa, me interesa. ¿Hay una audiencia el viernes en el Polideportivo que se acaba? Hay una audiencia en el Polideportivo donde nosotros tenemos que opinar sobre el tren. Cosa que no sabemos. Pero bueno. ¿Es sobre el tren mismo? O sea, ¿solo el tren o todo lo relacionado? Es sobre el tren. Esa audiencia la tienen que hacer sobre el tren porque necesitan actualización medioambiental. Ah, perfecto. Todo lo otro en el Torro también es reimportante, pero el tren empieza ahora. Muchas gracias. A vos. No le interesa. Esa estaba informada. Sí, sabe. Bueno. Cuando no... Cuando no... ¿Se acercaron los trenes? ¿Se acercaron? Y ahora que no van a... Pero ese no es un tren de pasajeros, señor. ¿Usted sabe qué tren es? Mírenlo. Sí, no voy a cobrar. No quiere saber. Bueno. Muy bien. No sé si lo ve. ¿Les entregaron? No, ya me entregaron. Sí, muchas gracias. Perdón. ¿Ustedes saben el tipo de tren que va a pasar por las vías de Colón, Sallago? Ni idea. Bueno. Acá les informamos que esto va a pasar por acá, por el tren de Estrascarra. Gracias. El tren de... El tren de Estrascarra. El tren de Estrascarra. Ahora compramos. Pará. Hola. 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 Perdón, ¿qué tengo? ¿Tú conoces el tipo de tren que va a pasar por acá, por nuestras vías, por acá, por Colón, por Sallago? Bueno. Bueno, esto va a pasar... Tomá. Mirá. Nada más temerlo. Somos vecinos informando cuál van a ser las obras y qué tipo de tren que va a pasar. Muchas gracias. Pará, 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 que te voy a preguntar algo. Hola. Hola. ¿Tú sabes del tipo de tren que va a pasar por acá, por qué tipo de tren va a pasar, por las vías actuales? ¿Por acá? Sí, por las vías actuales. La verdad que me digan, creo que hay. ¿Ese tipo de tren va a pasar por dentro de los parques? Ah, sí, sí. Los vecinos estamos tratando de informar. ¿A mí o no se lo se puede? Porque no hay ninguna información. ¡No me peguen! No me peguen. Sí, yo sé, pues esto lo escucho en la radio. ¿En la radio de acá del Teazona? Sí. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿En la televisión? ¿Alguna información? No, en la televisión, de afuera de esa televisión casi no miro. No hay nada. Ah, pero ¿los invitaron a alguna reunión acá en el barrio? Nunca. ¿El Ministerio de Transporte, Rossi? No, nada, nada. Bueno, gracias. Te veo, Roger. ¿Y todo bien? Espectacular. Mirá que camarita. ¿Lo viste? Perdón, ¿tú conoces el tipo de tren que va a pasar acá por el barco? No. Tomá. Tomá. Gracias. Vamos, gracias. Vamos, vamos. Bueno, ¿esto está ahí? ¿Por qué no va a pasar acá? No. Bueno, eso va a pasar. Ah, qué bien. Drama para todos los barrios. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, el viernes hay una asamblea en el Polideportivo de Colón. Ah, en Pecario. Cuando lo leas, si te parece que es una cuestión medio alarmante, invita a los vecinos para ir. Es Pecario, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vecino. Perdón que lo molesté. Yo soy vecina de Sallavo. Tengo, tengo medio. Muy bien. Muy amable, gracias. Hasta luego. Bueno, pero en tren que va a ir adelante. ¿Qué conoce el tipo de tren que va a pasar por acá, por los barrios? El tren para la papelera, el tipo de trenes. Bueno, mira, eso es lo que va a pasar por nuestras casas. Sallavo, Colón, Peñarón, Lapa, las piedras, con barreras a los costados. Me parece que está vivo. Bueno, veremos. Perdón. Por acá, por los barrios, por Colón, por el casado. No tengo ni idea. Esto va a pasar. Bueno. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué señor sabe el tipo de tren que va a pasar por acá? No sé. Bueno, esto va a pasar, señor. Esto va a pasar por adentro de nuestras casas. ¿Acá? En todas las vías. Sí, pero a tres metros de nuestras casas, a seis metros, con obras durante cuatro años. ¿Cuánto va a pasar? Y empiezan las obras en enero. Que las pagamos nosotros. ¿De cómo es? Son muy caras. ¿Está? Y no son para nosotros porque no es un de pasajeros. ¿Está? Bueno, muchas gracias. ¿Para qué lo agarramos? No puedo, no puedo. 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 Paul. Por el costado de la vía, una melodía de melancolía. Las piedras piezas en armonía de una terminal que se conocía. A mitad de camino te encontré Y vos te reías Pero no sentías Tomé ese tren y no venía ¡Arriba los peluchas! Pero no leías Todos tenemos una vía En esta vía paralelas vivía Y también llenas de ironía ¿Cómo te llamás? Martina ¿Viniste vos? ¿Cómo? Se llama Martina ¿Se llama Martina? ¿Igual que vos? ¡Ay, qué divina! ¡Bravo! ¡Bravo!